Pido todo por una convicción, garantizar mejor las cenas de escuelas, es invierta en educación. No te pidas escuchar por la tarde, ni por el amor ni por el trabajo. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. No te importa ni el grito ni los clases, no los juicios con el problema. ¡Gracias!